¿Qué es la segunda vuelta? En lo personal contento porque uno siempre dio sacrificio al equipo, aportó goles, el primer campeonato se lo dio el torneo, se hizo historia, entonces uno satisfecho con su trabajo. Por ahí esta segunda vuelta no costó mucho, no costó mucho porque el gasto físico es importante y entonces eso yo creo que al final nos dejó sin combustible. Esa es la idea, estamos en tratativa y la idea es quedarme aquí. ¡Gracias!